Con esta variedad de frutas y verduras te dan ganas de cocinar, prepararte una rica sopa, frutas riquísimas y te podés comprar de a poco o de a mucho. Apoyar a la producción natural, a la gente de Punta Espinillo. Y sabés una cosa, todos estos productos de granja que están acá son producidos por las mujeres rurales de la zona. Así que además de lo fresco, te podés llevar unas ricas conservas. Está en Punta Espinillo, podés venirte de paseo un fin de semana porque está abierto o si no, fíjate en las redes, las promociones y también te lo pueden llevar a tu casa. ¡Gracias!